Bueno, primero agradecerle a la gente de La Piedmontesa, porque te regala para que puedas comer unos ricos fiambres. Vamos a hacerte cinco preguntas cortitas. La primera, una tajada que recuerdes, una buena tajada de todas las que estuviste acá en Albuces hasta el momento. Bueno, me quedo con la tajada contra Villa Dálmene, una de fuego doble ahí que va tirando afuera del área y después queda el rebote y la puedo sacar después con los pies también. Ahora, en la que hiciste, qué horto que tuve en esta, qué suerte mejor dicho, ¿no? Un cabezazo contra San Juan allá, íbamos ganando un acero y tiran un cabezazo y, bueno, tiran un centro en realidad y cabecean y quedo ahí medio contrapierna y la miré nada más y pegó en el travesaño, así que sirvió ahí, zafamos. De las tres derrotas que tienen hasta el momento, ¿cuál fue la que más te dolió? La de Santa Marina, el otro día. ¿Se te escapa alguna puteada de algún compañero? Obviamente siempre alentando, pero vos sos de usar otro tipo de vocabulario. Y trato de no putear tanto, no soy mucho de la puteada, no me sale el insulto. Teniendo en cuenta que, bueno, que la gente de la Piamontesa te regala para que comas una rica picada, un sándwich de fiambre preferido, ¿cómo lo arma el mono? Y yo te armo un crudo y queso, así que vamos a meter con Piamontesa un crudito y queso. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes por el regalo y, bueno, nos vemos.